Aquí estamos con Bengo, jugador del Ciudad de Los Ángeles. Una pena que en esa última jugada se han escapado tres puntos que podían ser muy importantes a final de temporada. Sí, la verdad es que sí. Hemos tenido ahí un poco de mala suerte porque no hemos estado bien con las marcas y la verdad es que por un minuto se nos ha ido tres puntos importantes para nosotros. Y nada, hay que seguir. Hay que seguir hasta ver si podemos conseguir la permanencia y lo que sea. En lo personal, sales, marcas, asistes, más no te puede pedir el míster. Sí, la verdad es que sí. Después de estar dos partidos sin convocar, entrar a media hora, 35 minutos y ayudar al equipo con dos acciones, pues viene bien para el equipo y para todos y para mí. Así que bien. Mitad de temporada, estáis fuera del descenso. Me imagino que el objetivo claro es estar lo máximo posible y a última hora no descender. De momento las cosas también para el Ciudad de Los Ángeles. Sí, sí, sí. Vamos bien. Después del presupuesto que tenemos comparado con otros equipos que están arriba, como el Móstoles y el otro Móstoles igual. Y de momento vamos bien. Estamos luchando, compitiendo todos los partidos contra los de arriba y vamos bien. De momento se están dando bien las cosas. La última, hoy Román Valero, campazo. La semana que viene el deleite, campazo. Por lo menos disfrutando de los partidos. Sí, sí, sí. Esto es un campo mítico de preferente y de tercera división y da ganas de jugar aquí. Y la semana que viene con el deleite es lo mismo. Campo mítico y da ganas de correr y de jugar a fútbol ahí. Y a intentar ganar. Sí, sí. Hay que ganar sí o sí. Así que bien. Vamos a ver si hay suerte. Bueno, pues desearos muchísima suerte de lo que resta de temporada. Muchas gracias. Gracias.